No olvides, no olvides, fue duro decirnos adiós Cuando todo acabó Ya no llores, no llores, te pido que seas feliz Adiós mi amor Te amo, te amo, cada día te amo más Difícil sentimiento que no he conseguido arrancar Y tú, y tú, y tú Mi único amor Mi todo, mi razón Como te hice daño Perdóname, perdóname No hay manera de volver atrás Solo tú, solo tú, solo tú No te dejo de adorar Le suplico y suplico a mi corazón que olvide nuestro amor Te odio, te odio, te odio Escúchame Tal vez así consiga secarte de mi alma y mi piel Y tú, y tú, y tú Mi único amor Mi todo, mi razón Como te hice daño Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No hay manera de volver atrás Solo tú, solo tú, solo tú Te has guardado para siempre en mi corazón No hay forma de borrar Las huellas que ha dejado tu amor Para siempre en mi corazón Y tú, y tú, mi profundo amor, no te dejo de esperar, te amo demasiado, perdóname, perdóname, mi amor jamás se apagará, solo tú, solo tú, solo tú. Te esperaré.